El hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla comunicó este miércoles que debido al incremento de casos positivos de COVID-19, se suspende una vez más la visita de pacientes a partir de este jueves 13 de enero de 2022, sin ninguna excepción. El mensaje en el centro médico es claro, evitar nuevos brotes, cuidar a la familia y también al personal de salud. Para conocer la situación de salud de algún familiar o alguna persona, puede comunicarse al 2701-1259, 2701-1358 o por medio de la central telefónica 27850700 con las extensiones 1259 y 1358. Entonces, para reiterar la información, el incremento de casos positivos de COVID-19 ocasiona la suspensión nuevamente de visitas de pacientes a partir de este jueves en el hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón.